¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro. Y bueno, contanos un poco cómo se dio la movilización, digamos, cómo se está dando este proceso de organización, ¿no? Enfrentando lo que es la construcción de los oleoductos. Bueno, este sábado se dio una movilización muy, muy interesante y creemos que es la primera de unas cuantas. Fue una demostración también de fuerza y de participación ciudadana en cuatro puntos estratégicos de la provincia de Río Negro. Se realizó un encuentro acá en Las Grutas, fue en la séptima bajada, también en Loma Campana, que es donde saldría el oleoducto. Allen y Conesa, son esos cuatro puntos estratégicos por donde el mapita del proyecto de YPF trazó el oleoducto que pretenden construir. Obviamente, desde la multisectorial, de diferentes organizaciones, de las asambleas del Curulejú y así organizaciones de toda la provincia, no solamente ambientalistas, sino también sociales, culturales, etcétera, nos manifestamos en contra y en defensa de nuestros territorios. Entonces, creemos que esta es la primera de unas cuantas. Y la idea es poder seguir fortaleciéndonos y encontrándonos en diferentes puntos para seguir diciendo a viva voz que no queremos petróleo en nuestro Golfo San Matías. Bueno, se estuvieron desarrollando las audiencias en ese sentido. ¿Cuál es el estado de avance de esta obra que pareciera ser un eje realmente importante, tanto para el gobierno provincial como el nacional, en la búsqueda de divisas para paliar la crisis? Sí, bueno, la justicia de Río Negro particularmente no considera que seamos legítimos ninguna de las organizaciones que nos presentamos ante la justicia, por ejemplo. Y por este lado, el Poder Legislativo modifica una ley constitucionalmente, el Poder Ejecutivo impulsa un proyecto cuando aún la ley no estaba modificada, es decir, que lo impulsa de manera ilegal también. Y la Secretaría de Ambiente, para no ser menos, de la provincia de Río Negro y estar en connivencia y en simultaneidad con los intereses que manejan las corporaciones petroleras, presentó una convocatoria a audiencia hace un tiempo que, por suerte, pudimos detener. Por suerte, digo, porque, bueno, se dieron algunas condiciones, pero particularmente tenían una cantidad enorme de irregularidades y que nos llevó a presentarnos en diferentes puntos de las Secretarías de Ambiente de la provincia y en la Fiscalía de Estado de Viedma, justamente denunciando esto y pidiendo que se anule y que no se realice. Lo logramos en la provincia, por lo que el proyecto de YPF aún no está en marcha en la provincia de Río Negro. No ha sido en Neuquén que sí se dio una audiencia totalmente falaz porque las audiencias deben garantizar la participación ciudadana y esta audiencia tuvo solamente 11 personas. Contemplen ustedes, por ejemplo, que una audiencia virtual como las que se han hecho en Mar del Plata o en Tierra del Fuego, entre 400 y 1500 personas participan. Y acá en esta fue toda la intención, justamente, de cercenar la participación de quienes estamos interesados e interesadas en que el proyecto no se dé. Entonces, el proyecto de YPF, hoy justo lo hablábamos también ahí con unos chicos y chicas en Sierra Grande, el proyecto de YPF no es una realidad, es solo un proyecto por ahora con muchísima palanca política, como te decía, con los cuatro poderes, con los tres, pues ahí mediáticos también, como cuarto, digamos, a favor de las corporaciones petroleras, en contra de estos territorios y del pueblo mismo que estamos diciendo de múltiples maneras que no queremos. Y bueno, todavía estamos a tiempo de tenerlo, eso es lo importante que creo que tiene que primar. En el encuentro del sábado tuvimos participación de un montón de organizaciones, desde la iglesia hasta fundaciones ambientalistas, hasta deportistas náuticos de la zona, avistadores de aves, bueno, una variedad muy, muy... personas de la comunidad Mapuche, Tehuelche, de acá de las retos también. Es decir, un abanico muy amplio de organizaciones y de participantes y de vecinos y vecinas que todos coincidimos en lo mismo, en que queremos desarrollo, que queremos trabajo, que queremos progreso, pero lo queremos de la mano del ambiente donde vivimos. ¿Por qué no estamos hablando de un ambiente como algo externo? El ambiente es nuestra casa, es nuestro hogar, es donde vivimos y es donde nos venimos desarrollando con actividades como, por ejemplo, el turismo y la pesca desde hace años, sin destrozar ese ambiente y permitiéndonos vivir en armonía con este golpe tan lindo que tenemos. Bueno, ese es el gran falso debate que se plantea muchas veces, ¿no? Entre ambiente o desarrollo, como si no pudieran combinarse los dos factores. Sí, es un debate que en realidad se pretende instalar desde el discurso de las petroleras, desde el discurso de los políticos, que para esto también es importante recordar a la gente que no hay grietas. Nosotros desde la multisectorial siempre decimos lo mismo, no tenemos ninguna intención política, acá no va a salir un candidato, no queremos hacer partidismo, no queremos estar del lado de uno o de otro, queremos simplemente que se respeten nuestros derechos, que se respete el ambiente y poder convivir en paz y en armonía y con proyectos de desarrollo sostenible en el tiempo. Entonces, este proyecto, como decíamos, de los dólares que se necesitan, suena mucho eso también, por ejemplo. Son los dólares que el país necesita. Para quien no sabe, Neuquén es la provincia donde está instalada Vaca Muerta, que es donde vendría el petróleo que quieren sacar por acá, por el Golfo San Matías. Neuquén, por segundo año consecutivo, es la provincia más pobre de la Patagonia, según el INDEC. Esto quiere decir que la provincia bandera petrolera del país, que hace décadas que está desarrollándose en ese sentido, y que además de hace 10 años funciona Vaca Muerta, que todos, las corporaciones petroleras y los políticos en general, dicen que es lo que nos va a salvar de la crisis, lo que nos va a devolver los dólares que el país necesita para pagar la deuda y todo lo que sea necesario, es la provincia más pobre. Es decir, que ahí ya hay un dato, y aparte es un dato del INDEC, es un dato oficial, no es un dato que inventé yo o un vecino. Y por si esto fuera poco, hay una diferencia de dinero entre el 2020 y el 2023 de todo el sector energético que se han llevado del país 13.500 millones de dólares, y en ese mismo tiempo el país tuvo que comprar energía por 6.500, 7.500 millones de dólares. Es decir, que ni siquiera cumple con dos de las premisas básicas que prometen, que es dar trabajo y desarrollo regional, Neuquén, provincia la más pobre, o traer los dólares que el país necesita, porque el mismo sector energético tiene todo facilitado para que se la puedan llevar a sus países de origen y a sus empresas donde sea que residan, no acá, no invertirlo nuevamente en estos territorios. Bueno, Fabricio, la semana pasada cuando te quisimos contactar me comentabas que estuviste a bordo de la embarcación Witness, una embarcación nueva de Greenpeace, recorriendo el mar argentino, que también tiene que ver con este proyecto de explotación offshore en el mar argentino. Bueno, en ese sentido, contanos cómo fue la experiencia. Fue una experiencia hermosa. Yo vengo de una familia de biólogos, mi papá y mi mamá, siempre me contaron cuando se embarcaban y cuando andaban haciendo mostreos. Me crié frente al mar y nunca había tenido la posibilidad de transitar estas aguas del Golfo San Matías y de Península Valdez, porque llegamos hasta Chubut. Y fue una experiencia maravillosa, porque aparte, uno estando ahí en el medio del mar, de noche, de día, entiende eso, entiende que el mar es uno solo, que estamos conectados, que las fronteras no son de la naturaleza, las fronteras son arbitrarias, que hay una fauna, una biodiversidad tremenda, vimos ballenas, delfines, lobos, aves de todo tipo. Lo que se comparte también y lo que compartimos al bordo del Wildness también tuvo mucho que ver con esto de seguir formándonos y aprendiendo y conociendo. Porque una de las cosas que siempre decimos es esto, es que es nuestro hogar el que estamos defendiendo. Y el estar ahí arriba del barquito, del velero, pudiendo timonearlo incluso, pudiendo hacer tareas de marinero junto a las personas que estaban capacitadas, que estaban ahí arriba, obviamente, fue una experiencia muy linda que surgió también del intercambio que hubo entre Greenpeace y la multisectorial, que también ellos estuvieron apoyando desde el comienzo esta lucha, y junto a otro montón de organizaciones que estamos de pie. Y bueno, defendiendo este lugar tan lindo, el mar del Golfo San Matías, nuestra costa, es una belleza hermosa, realmente es muy, muy emotivo poder transitarlo. Y el saldo que queda después de todo eso es una experiencia muy, muy emotiva desde lo personal y muy nutritiva desde la militancia ambiental, porque realmente te da como esa sensación de inmensidad y de belleza y de conexión y que está todo conectado. Y te das cuenta del Golfo San Matías, Península Valdez, o sea, es todo un mismo mar. Este barco venía de navegar las aguas frente a Mar del Plata, que es donde pretenden instalar plataformas offshore, que seguramente sea el paso siguiente, si acá lo van a hacer el puerto petrolero, que es de instalar plataformas offshore en el Golfo San Matías. Y ellos también nos contaban de todas las experiencias que tuvieron mar adentro, frente a Mar del Plata, y es eso, uno conociendo el lugar y sabiendo dónde es y vinculándose emocionalmente con dónde vive, es imposible no querer defenderlo frente a estas amenazas que pretenden destruirlo. Bueno, Fabricio, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y obviamente vamos a seguir en contacto para seguir defendiendo el Golfo. Muchísimas gracias y para acá estamos, para lo que necesiten. Un abrazo. Un abrazo grande.